Bueno, continuamos porque se me ha cortado el vídeo. Como siempre, una segunda cosa a comprobar es el cañón de arrastre que esté bien. Entonces se mueve, hay que comprobar que la aguja gira los 180 grados sin trompicones y ni que esté muy blando, o sea que la búa baile con nada que se topa ni que esté muy duro. Una cosa quiere decir un fallo y otra quiere decir otro, que tiene otro fallo el reloj. Pero bueno, ahora vemos que este va bien, miramos la hora que es, son las 3 y 13 minutos, os lo ponemos las 3 y 13 minutos y ya está, ya está puesto. Otra cosa que hacemos es tirar, cuando tiramos de la corona, que se me olvidó antes, es comprobar que el de tirete anda bien. Porque estos relojes lo normal es que el tirete ande gastadillo, tampoco pasa nada, sería cuestión de tirar y ir moviendo. También intentar siempre mover la aguja en el movimiento original del reloj, a favor del reloj, nunca hacia atrás. Acostumbrar a moverlo siempre, sin a favor del reloj. Después otra cosa importante es, veis el reloj ha hecho a andar, se ve como este esqueleto, se ve muy bien, ha hecho a andar sin problemas. Otra cosa importante es, mirar a ver cómo anda de eje volante, quiere decir, comprobar que la rueda del eje volante no se frena al ponerlo en diferentes posiciones. Porque esto nos indicará de que hay un desgaste en alguna de las puntas o en alguna rotura. Entonces habría que ponerlo así, como si tú lo tuviéramos en la máquina. Así, así y así. Veis cómo sigue la marcha. La marcha sigue pareja. Esto quiere decir que este reloj de máquina está fabuloso. Estas son unas comprobaciones rápidas para que, entonces ya sería cuestión de ponerlo en hora. Veis, suele también suceder que muchas veces en el transporte de los golpes secos, aunque el reloj vaya protegido, pero se le da golpes secos. Y un fallo muy frecuente es que en el transporte las agujas se aproximan unas con otras y se frena. Siempre observar que si el reloj se frena en un punto determinado es por eso, porque hay que abrirlo y volver a ponerle la, separarle las agujas. Otras veces choca con el cristal. Todo esto suele pasar en los transportes. Eso no es culpa del que nos los manda, ¿no? Del señor que se lo hemos comprado. Es que de los transportistas se le caen los paquetes y muchas veces los tiran, que yo lo he visto. Los tiran a las canastas como si no llevaran nada más, ¿no? Como si lo que fuera ahí no valiera nada, no significara nada para nadie. Bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo ilustrativo de comprobaciones al recepcionar un reloj nuevo a nuestra colección. Y lo he tenido que poner en dos partes porque se va a cortar vídeo, no sé por qué. Es que como ya os digo, a ver si voy aprendiendo un poco del tema de grabación y voy mejorando poco a poco. Venga, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.